This is a recording Hola, muy buenas, bienvenidos Hoy vamos a hablar sobre la emponedura O en inglés, battery pack Es una pieza muy importante, muy útil No puedo decir si es imprescindible Porque depende de lo que hacemos con nuestra cámara Pero os voy a contar lo que hace esto ¿Vale? Yo creo que os va a gustar Bueno, primero Aquí tenemos la tapa de la batería de la cámara Si la abrimos y sacamos la batería Bueno, tenemos solo una batería ¿A quién no le gustaría tener dos baterías en la cámara? O sea, es verdad Con una batería de estas A mí me aguanta la cámara Unas 10 horas haciendo fotos En una boda He hecho un día En la última boda hice alrededor de dos mil fotos Me salieron como 40 gigas de memoria Con una sola batería ¿Vale? Pero nunca sabes cuando se te va a acabar la batería Entonces, pues vamos a utilizar este amiguete Y ahora vamos a ver cómo se usa Bien Pues esta es la tapa, ¿no? Esta tapa Si la ponemos en esta posición Y tiramos Suavecito Se quita ¿Vale? Se quita Y para no perderla La empunidadura tiene un sitio especial Para ponerla ¿Vale? La ponemos aquí Y no la perdemos Luego Esto Encaja perfectamente Con el agujero De la batería Y Mediante Este Botón giratorio No sé cómo llamarlo exactamente Pues al girar Una Una pieza Que es Como un tornillo Es igual que El tornillo que sale de Cualquier trípode ¿Vale? Pues es este Y encaja Con el agujero del trípode de la cámara ¿Vale? Lo ponemos Y lo apretamos De esta manera Pues no se cae No se puede romper Ni nada ¿Vale? Lo apretamos Entonces Nuestra cámara Ya es un poquito más grande ¿Vale? Desde aquí Se abre Y el cargador Se saca ¿Vale? En este cargador Podemos poner Dos baterías Normales Para Canon EOS 60D Que son las Ahora os digo LP-E6 ¿Vale? Cabe en dos Y también En la caja Viene Otro cargador Que es para Seis pilas De doble A O sea que Aparte De este cargador Tenéis otro En el que podéis meter Seis pilas Normalitas Y Podéis tener Más energía Todavía O sea Si os vais De un viaje Podéis iros Sin cargador Si os vais Al desierto Pues no tenéis Por qué Preocuparos De los Intrules Pero espero Que no Vayáis ahí Porque no es Bueno para Las cámaras ¿Vale? Y bueno Esto Antes de meterlo Los voy a enseñar Que esto Aquí tiene Un agujero Por el que Podemos pasar Un cable De alimentación Y de esta manera No usar baterías O sea Por ejemplo Si estamos Trabajando con esta cámara Solo en un estudio No tenemos por qué Cargar baterías Lo conectamos directamente A la enchufe Y ya está Pero bueno No lleva cable Esto hay que comprarlo aparte Pero tiene el agujero Para pasarlo ¿Vale? Luego El cargador se mete De esta manera Y se cierra ¿Vale? Entonces ya Ya vas a decir Vale Está claro Mola Esto es para Para más baterías ¿No? Pero Eso es lo que piensa Todo el mundo Y no es mentira Pero no es toda la verdad Esto tiene tres funciones ¿Vale? La primera Es efectivamente Tener más energía Y poder utilizar Más baterías En la cámara La otra opción Muy importante Es que Primero Hace más cómodo Todavía Coger la cámara Luego Da muchísima estabilidad Porque el peso Ya no está Aquí a la derecha Sino Debajo de la cámara Y cuando tenéis Un objetivo Por ejemplo Como este Y lo ponéis Y pesa Pues lo normal Es que os tiemble Un poquito la mano Y más travies Si estáis haciendo Foto Con una mano sola ¿Vale? Entonces Esto da Muchísima estabilidad De la cámara Con esto Es imposible Que te tiemble la mano Porque es que pesa Y Y no tiemble ¿Vale? Eso es el Esa es la segunda función Y también Se puede Coger así ¿Vale? La cámara En vez de cogerla así Se puede coger así Y la tercera función Es efectivamente esto Os fijáis en este botón Que es el disparador Y Y este Que es para los ajustes Pues aquí tenéis los mismos ¿Vale? O sea que al coger así la cámara Podéis disparar O cambiar los ajustes Y si os fijáis en estos botones De enfoque De ajuste De enfoque Zoom Y medición de luz Y cosas así Pues aquí tenéis Los mismos ¿Vale? O sea que no tenéis que estar Así Todo el rato Sino que podéis estar Simplemente así ¿Vale? Para poder Para poder utilizar Esos botones Tenéis que activarlos Desde aquí Está en off Le da esa on Y ya está Ya funciona ¿Vale? No tienes que hacer Nada raro con la cámara Simplemente funciona Y Algunos Preguntarán Bueno Y si Si esto Se conecta En el agujero Donde normalmente Va el tornillo Del trípode Y si queremos poner la cámara En un trípode ¿Qué hacemos? Pues bueno Esto tiene su propio agujero ¿Vale? O sea que se puede poner Tranquilamente En un trípode ¿Vale? Pues esto es lo que Os he contado El precio El precio Es alrededor De 160 euros Es muy importante Saber que Cada empuñadura Es para Solo Un modelo De cámara No para una marca No para una serie Para un modelo O sea que Si tenéis La EOS 60D Tenéis que comprar Una empuñadura Para EOS 60D Ninguna otra Porque no os vale Porque el tamaño Es distinto Las conexiones Son distintas Y todo es distinto ¿Vale? Por internet Se puede encontrar En unos precios Muchísimo más accesibles Podéis mirar Si queréis Y cada uno decide Si Si para él Lo más importante Es la calidad O No gastarse mucho dinero Prácticamente Eso no hace nada Que implique calidad Porque tiene Cuatro botones Y tiene baterías Dentro Nada más Pero bueno En un principio Cada uno es libre De elegir Algo original O algo de China O sea Algo Me refiero Baratito ¿Vale? Pues eso es lo que Os puedo contar Si tenéis alguna pregunta Los comentarios De abajo Y Si es la primera vez Que entráis en el canal Y os gustan Este tipo de videos Pues podéis mirar Los demás también Y os recomiendo Suscribirse Al canal Y activar La taquilla esta De De Recibir un correo electrónico Cada vez que Que subo un video Que no Que no soy muy pesado No subo videos Tres veces al día Pero si os gustan Realmente los videos Os recomiendo hacerlo Porque de esta manera También me motiváis a mi Y sé que Soy útil Y todo lo que hago Es útil Y ayuda a los demás ¿Vale? Pues muchas gracias Por vuestra atención Y espero Vuestros comentarios Vuestros Thumbs up Y thumbs down ¿Vale? Y hasta la próxima Chao This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy Outro B marry T Más